En el mes de febrero le exigimos a la gobernadora que siga con las paritarias abiertas porque veíamos que aquel cálculo que había hecho el ministro Prat-Gay que decía que la inflación de este año iba a arrojar un 25%, evidentemente se salió de marco la inflación, todo el mundo sabe, todas las empresas que calculan el tema de la inflación están hablando de un 43% anual, por lo tanto estamos desfasados en el salario 18%, con carácter urgente y necesario que el gobierno de la provincia haga una nueva propuesta salarial porque a los compañeros no le alcanza para vivir, este es el problema. El otro día nombró la gobernadora al señor Facundo Manes, cosa que nos parece bárbaro como asesor de la gobernadora, y Facundo Manes en todo lado dijo lo mismo, dijo, hay que aumentar el salario de los docentes, hay que apostar todo a educación y hay que reconvertir a los docentes en una nueva educación porque estamos en el siglo XXI, lo que venimos diciendo siempre nosotros, bueno, si no lo escucha a nosotros, por lo menos que escuche a Facundo Manes. El lunes y martes haremos una medida de fuerza de 48 horas, haremos actividades en los distritos, asambleas, reuniones, todo lo que podamos hacer para evaluar la medida y ver cuáles son los próximos pasos a seguir.